Ese 1% más rico de la humanidad, la poderosa oligarquía global, es la que permite que se tiren bombas a las mujeres, ancianos y niños de Gaza, del Líbano o de Sudán. O se bloqueen económicamente los países rebeldes que no encajan en su dominio como Cuba o como Venezuela, porque necesitan mostrar su poder de destrucción al 99% restante de la humanidad para que los dejen seguir dirigiendo el poder del mundo y apropiándose y acumulando cada vez más su riqueza. Quizás la palabra socialismo hoy tiene una nueva significación, los cerebros que son la base verdadera del trabajo hoy están más conectados que nunca, hoy el saber humano es más colectivo que nunca. De la China recojo su idea de un diálogo entre civilizaciones, de Europa su proyecto de pacto social, de Estados Unidos su amor a la democracia original, de sus padres fundadores, de Sudamérica su diversidad huracanada, su jinete abanderado, su Simón Bolívar, del África sus cambores que llaman a comunicarnos con los espíritus de la naturaleza, de Jesús, la idea del amor universal, su juntura de la luz con la vida. De esas fuentes civilizadoras y más que están en todos los pueblos del mundo, debemos tomar las fuerzas de la mayor batalla por la vida de la historia humana. Esa batalla indudablemente es una revolución mundial.